Bueno, seguimos en el aniversario de San Justo, 134 años, Alma de Montiel, buenas noches. Buenas noches, un saludo a la teleaudiencia, la verdad que estamos contentísimos de estar acá en esta fiesta del pueblo, por primera vez, así que contentos de compartir y de traer nuestra música Alma de Montiel, en segundo ya va a estar subiendo en el escenario, si Dios quiere. Bueno, lo hemos visto un poco por televisión, por video, y han visitado distintas partes del país, como Corrientes, efectivas del Chamamé. Sí, gracias a Dios, se ha dado en estos festejos de 10 años de grupo, la posibilidad de andar en algunos festivales importantes, gracias a Dios. Y bueno, muy orgulloso de poder estar y poder hacerlo, porque significa que nuestra música de alguna forma está tomando ese impulso que estamos necesitando, hermano. Bueno, por primera vez en la localidad de San Justo. Sí, la verdad que sí, el año pasado estábamos en el festival, pero se suspendió por la inclemencia del tiempo, y la verdad que por suerte este año no pudimos llegar y muy contentos de estar en la fiesta de San Justo, y llegando a lugares nuevos, como siempre, que se nos van abriendo caminos con el Chamamé. Bueno, por ahí me contaba que todos los del grupo no son de distintas localidades. Así es. Bueno, somos tres que somos de Colonia Villaneda y hay dos que están viviendo en Federal, pero somos los mismos porque somos de la región del Montiel, que es la que lleva nuestro nombre en el grupo, ¿no? Bueno, ¿con qué versión vienen hoy? ¿Con qué van a tocar para la gente? Y vamos a hacer lo que hacemos siempre, que sale de adentro nuestro, lo hacemos del Chamamé, y espero que les guste a la gente, y lo vamos a hacer con todo el corazón. Bueno, para la gente de San Justo, por primera vez que van a actuar, bueno, para la gente, para que baile la gente, porque acá en la zona... Tiene... Nuestro grupo tiene la característica de ser fundamentalista, ¿viste? Pero fundamentalista con el buen sentido de la palabra, ¿no? Tal vez nuestra música no sea tan bailantera, sí tiene seguro, toca la fibra más íntima de nuestra alma y del mensaje de Monte Adentro, que venimos a traerle aquí por primera vez a la gente de San Justo, ojalá Dios quiera, y lo reciban con esa frescura como la que sale de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el estilo de la música, el Chamamé, que más te gusta? No tiene ni idea quién es Alma Montiel, ¿no? Yo le digo... ¿No, ha escuchado por ahí, por ahí, o sea, son chamamés medio lentones o no? No, no, usted conoce al Chamamé del Monte, es una forma genuina de hacerlo. Tiene... Tiene su entusiasmo, tiene su virilidad, pero tiene también su cadencia, ¿no? Tiene su dulzura, como su aridez también, ¿no? Así que, bueno, un poco de matices, un poco de música de nuestro abuelo Abá y nuestra impronta presentada esta noche acá, ojalá que les guste, hermano. Bueno, bienvenido a San Justo. Gracias, hermano. Gracias a ustedes por cubrir estos eventos populares tan necesarios para nuestra cultura y para nuestro país también. Muchas gracias. ¿Qué me podés contar de un poquito del Festival del Federal, Chamamé? Festival Nacional del Chamamé, hermoso. Muy agradecidos con la recepción de la gente, con la cantidad de gente que se congregó, gracias a Dios. Fue una noche inolvidable, la que nos tocó a nosotros el día sábado. Este, bueno, como te digo, siempre tratando de dejar la forma, de la mejor forma que nos sale a ser, ¿no es cierto? De medio humildón y camperón, pero de mucho corazón. ¿Trabajo discográfico cuánto? Estamos estrenando nuestro disco nuevo, se llama Alma 10 años. Bueno, como un resumen de este tiempo transcurrido como grupo, que arrancó el año pasado en el Teatro 3 de Febrero de Paraná y se ha venido desenvolviendo en algunos rincones de nuestro país y en algunos países vecinos como Chile y Brasil también. Por ahí el estilo de Alma de Montiel, la música, bien de ustedes, pero ¿tenés algún maestro arriba? Seguro. La zona nuestra se identificó siempre a través de don Abelardo Di Mota y don Ernesto Montiel, ¿no es cierto? En la fusión creo que se llamó un estilo que hoy le llamamos el Montielero, pero esa es la línea de Santa Ana, por decirlo de una forma. Es un gusto, ¿eh? A vos, para mí también, hermano. Y agradecido nuevamente con ustedes.